Hola, ¿qué tal? Soy Lucia de la Cueva, del Centro de la Universidad Vasco de Chile. Nuevamente con ustedes para continuar hablando un poco sobre los efectos y estrategias en el área económica que están alrededor de esta pandemia del COVID-19. Aunque yo esté hablando o vaya a hablar de puntos económicos, no debemos de quitar el dolor del renglón, que lo primero es la salud. Tenemos que priorizar la salud. Para alcanzarlo, el sistema público del país debe tener todos los recursos necesarios para atender esta pandemia. En este caso estamos hablando de seguir el alineamiento de la OMS y atender y fortalecer al sector salud en cuanto a investigación, en cuanto a infraestructura, equipamiento y capacitación. Algunos analistas están de acuerdo que lo primordial es actuar con rapidez y contundencia. Pero no solo en el aspecto, en el plano sanitario, sino también en el económico. Aunque esto implique tal vez reformular algunas estrategias u objetivos que ya tenemos planteados. Literalmente nos dicen, son tiempos inéditos que requieren medidas inéditas. ¿La situación cuál es? Existe un paro en la economía. Ese paro en la economía está bajando definitivamente la producción, el consumo, lo que es la actividad en sí. Es un paro en varias áreas de la economía. Tenemos una pérdida de empleo importante en el caso de nuestro país. A principios de abril ya teníamos una pérdida de 350.000 empleos. ¡Gracias! ¡Gracias!